¡Qué mágica verdad hay en los ojos! De los seres que se hablan sin palabras De los seres que se dicen con miradas Tuyo es mi corazón y tuya mi alma En el instante aquel que nos miramos No hubo necesidad de una palabra En el instante aquel que nos miramos En secreto con los ojos nos amamos En el instante aquel Que nos miramos en secreto con los ojos nos amamos Y en secreto con los ojos nos amamos ¡Gracias! ¡Gracias!